saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de pescando con roger el día de hoy me acompaña el amigo fishtástico ahí está y el amigo ferdy vamos a estar pescando aquí en el creek que viene siendo el trinity que sale de la compuerta de leosville este han estado activos aquí como les estaba comentando en el otro vídeo hay que probar con lo que se pueda si no sale con nada tiren un popper especialmente cuando ven que pasa a la escuela ahí encima tirenle el popper si no le hace caso al popper muévanse a su cuchara o su señuelo favorito la cosa es intentarle de todo y bueno sin nada sin más vamos a empezar y a ver cómo nos va ok amigos nos vemos saludos va a la escuela jajajaja de zapo el güey si está por ahorita lo regresamos rápido por eso se ocupa el carrete rápido a esta hora si se agarró bien ahora sí se agarró ya está ah a a a a ah esta el otro esta chiquito no pasa ok amigos déjenme explicarles el escenario están haciendo escuela pero están hasta allá enfrente no alcanzo a llegar con el popper los que alcanzo a llegar es a la orilla donde van corriendo y si me alcanzo a traer uno que otro pero la mayoría están hasta allá enfrente haciendo escuela lo que voy a hacer es tirar esta spoon a ver si puedo llegarle y vamos a ver que pasa a ver si no se me atora porque hay muchas piedras aquí mucha tierra en medio y ahí se puede atorar vamos a ver que pasa la corriente está fuerte parece que no hay nada pero está fuerte la corriente mucha gente por eso se ahoga en estos lugares es porque se confía mucho piensa que está tranquilo y se los lleva la corriente se atoran en esas ramadas todo ese ramerio que está ahí regado y ya no pueden salir de ahí pongan mucho cuidado cuando anden en cualquier creek en el lago lo mismo no, no le están pegando voy a tener que esperar a que pase otra escuela les digo que ahí en medio hay como una islita un banco de arena ok y ahí vienen otra vez ahí vienen otra vez como que los los alebreste hay que tener listo el popper por eso les digo la importancia de la velocidad en los carretes y tener más de una caña ya preparada ok ahí viene la escuela miren esa es la escuela voy a tirar una cuchara y luego el popper no me voy a ir derecho con el popper a ver si le llego si no llego me voy a pasar a la cuchara pasa, pasa, pasa rápido, rápido, rápido ese tiro estuvo bueno a ver si se pegó uno ahí ahí está ahí está les dije el otro este como que ya alarma donde están las pinzas acá acá got there ahí está ahora si se pegó uno o me lo robé uno de dos está chiquillo qué es ah, mira primer yellow bus que agarro nunca había sacado un yellow bus bye bye ahí viene la escuelita otra vez ahí viene la escuelita otra vez ahí viene la escuelita otra vez nada medio raro nada medio raro está pesado nada medio raro está pesado ahí viene la escuelita ahí viene la escuelita ahí viene la escuelita ah, está lleno los vamos a robar los vamos a robar ahí viene a ver si no se zafa aunque soy experto en liberarlos antes de ahí está ahí está apenas pasa aquí está la regla 010 ahí está apenas la se a ver si quieren un top water por aquí ahí está ahí está ahí está es el otro a ver quién más hasta ahí están otra vez atrás del hoyo y que está pesadito los que apenas van pasando vamos a soltar cuerda más cuerda y más cuerda y otra cuerda el problema es que ya después de muchas cuerdas se empieza a hundir aunque sea braid line ya de rato empieza a hundirse ahí está ahí está está chiquillo se siente muy livianito y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está otro, amigos! Está chiquillo lo vamos a soltar vamos a ver si aquí enfrente cálenle con lo que ustedes crean que va a salir el pescador de popper ahí está amigos siempre sigan su instinto si ustedes creen que va a pegar con otra cosa siempre usen lo que mejor crean y pues dale ya ahora sí les dije ahí van ¿cuánta tu lazo hijado? ¿cuánta tu lazo? ok soñando tal vez la de José arriba me lo tiró no 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 allá allá enfrente se pegó se pegó uno hoy como chía por aquí viene ahí viene está bueno este bro ¿y no? ahí es el otro si ahorita lo voy a meter ¿dónde le pusiste la? oh acá lo voy a echar en la sombrita despídanse ahí está otro el amigo Ferdy chiquitillo pero pero pasó esos chiquitos dan batalla ¿sí? me agarran para todos lados ¿mande? 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 me agarran para todos lados ¿mande? no? no 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 yo no 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 ¡Gracias! ¿Ya lo envenenaste? ¿Ya lo envenenaste? ¿Aquí andaban comiendo ese rato en la mañana? Ajá Ahí arriba no se puede tirar popes ¿Hm? Ahí arriba no se puede tirar popes Mucha corriente Y que no está haciendo aire ¿Por qué? Si no se pierde Ahí está el matador Se pegó otro Allá va fichitástico tratando otro A la puta derecha Llévelo Ajá Y le pegó bien adentro ese No ¿O lo agarró de afuera la galla? Sí Fuera verdad No lo agarró El segundo hook de abajo Ok Ok Aquí ya se le pegó otro a Ferdi Ferdi matador Mejor le deberíamos decir el matador ¿No? A Ferdi ¿Eh? Ahí está ¿Eh? Aquí viene Ferdi Ya se le pegó otro ahí en el popper Va para afuera Doblete 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 Acá fichitástico también Agarró uno Y ya no le puede sacar el anzuelo Se lo comió todo Bueno amigos Ya Me voy a despedir ¿Por qué? Ya se puso más despacio Y el sol Va subiendo Así que No nos vayamos a poner más prietos De lo que ya estamos Ahí Vamos a traerles más acción Alguna otra aventura Y nos estamos viendo En otro video más Ahí está Ferdi Por si Se anima a abrir su canal Para que lo vayan conociendo En un futuro Si se anima Le vamos a estar echando la manopla Acá está el amigo fichitástico también No olviden de ir ahí A apoyar también Y pues ya es todo amigos Thank you very much Recuerden usar lo que Piensen que les va a trabajar mejor Pueden tratar este Un popercillo Si no jala A cambiarle Así que buena suerte Que tengan buena pesca Y clave Recuerden Llegar temprano O ya muy tarde Así que Eso es todo chavos Cuídense mucho Dios los bendiga Vaigón 10-4 R 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